¿Qué tal amigos? Nosotros somos La Matatena y queremos invitarnos a este sábado 19 de agosto a Santa María Escapes Vol. 2 Carnalitos de Lerma, nos vemos por allá, Toluca, La Matatena presente Esto será en el campo de fútbol, Santa María Tlambi Milorpa, no me olviden La Matatena, la fiesta de la vida ¡Santa! 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 ¡Santa!